La niña cumpleaños, nueve años, bueno, esto lo estoy contando hace 20, la niña ya es mayor de edad, más pequeño de hijos y todo. ¿Antes de la Olimpiada o después, nena? Antes de la Olimpiada, ¿no? ¿Ves? Es muy difícil. Voy a ir rápida. La niña cumplea nueve años y le dice a la madre, ¡Madre! Es mi cumpleaños. Y le regal me agravería una vuelta en el cuñete. Y la madre dice, oye, solo con el tamón. Ya aburren, ya aburren. Dice, pues ves a aburrelo, Mara. La Mara agafa el sagalé, que es un antobús que va a las comarcas, y se va a Sabadell, que es donde está el aerodromo. El aerodromo es de la sermio de atrás. El canón rumú, de los perros. El hipódromo, de los caballos. Y el manicomio, de los manicomios. Como el sagalé, llega el aerodromo y dice, ¿dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Y el piloto dice, estoy aquí, señora. El piloto la devuelvo así. Dice, ¿qué desea? Es una pregunta. Una pregunta. Es el cumpleaños de la medicina, ¿eh? Que cumple no hay, se le fue mucha ilusión ver Barcelona desde la línea avioneta, que está muy contenta. Dice, ¿cuán costa eso? Dice, ¿12.500 euros? Dice, la madre de abajo. Me fai creo. No me sé ni venir. ¿Por qué? No, pues no, pues no, pues no, 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 no. Y dice, pero todo, voy a hacer. Y va la mujer. Y se cae. ¡Uy, por favor! Va la mujer y se cae. Y el piloto, mira la ley. Ya lo sé, cariño, la haces todo muy bien. Soy americano, a mí se me quita mañana. Puedes colocarla y me voy a dejar la mañana. Gracias. Ya lo sé, la niña, si está ahí. Bueno, y tenemos el cariño, y dice, ¿cómo vaisse? Y van a morir y se va. Pero cuando se está llen, el piloto la crida, y va a la merced y dígir. Cuando a Bingut dice, si usted me promete una cosa, yo le regalo un viaje. Hacerla callar, maricón. Si no voy yo, se la meto en la boca y la hago. Y entonces... Oye, en serio. Hostia, de verdad. Son mosquitos, son mosquitos. Como fue a apoyarse, igual, maricón, te fue a la cocina, del baño. Esa es la diferencia. Y bueno, entonces... ¡Ah! Torri y torri es gratis. Torri y torri, ¿no? Porque hay una oferta, hay una oferta. Dice, si usted me promete que durante el vuelo, todo lo que yo haga, usted no habla, gratis. Pero si habla, paga. Y le dice... No hablo bien nunca. No hablo bien nunca. Rey de re. Tú yurro. Dice, pues vaya por la niña. Dice, pues mambá. Dice, pues mambá. Dice, pues mambá. Adeu. 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 Mambá. Coge el sagalés. Llega a casa. Toca el timbre. La niña quiere. Dice, la madre. Dice, que unida. Dice, que vais. Vais. Agafa el verenado. El verenado. Que está tencido, dice tú. El bocadillo de llamó y de qués. Dos pequeños. Un de poma y un de prece. Un súntil. Que la unida. Y un maremán de un blanco. Un blanco. Un edad, un marecón. Ya te entendí. Un edad. La niña lo pone todo muy besa. Y cuando ha besado. Hombre, es mala. Dice, que te caen. Que no lo pongan. Que si parlo. Que si parlo. Coge el sagalés. Llegan a sagalés. Ya. Cuando llegan al aerodromo la niña. Mare. De rosa. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. Que te caen. No hay que ir. Que el piloto dice. Pucci. Y pucha. Me la venía. Pucci. Cuando ya han puñado. Mira a tu prima. Es de vuestra época. Ya eres winka. No hay que ir. No hay que ir. Pucci. Y pucha. Ya han puñado. Pucci. Ya han puñado. Y la vieneta despega. ¡Fus! Parris. Llega al hospital del mar y empieza por el hospital del mar a la vuelta. ¡Fum! ¡Fum! Se mete por la planta nueve, sale por el paráquil. ¡Fum! Y la mujer. ¡Fum! Y ella. Y el piloto, ¡tú, muerto! Llega la Sagrada Familia y ella por los pivotes. ¡Fum! 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 La mujer, blanca como mi coño, pero... ¡Fum! Una historia increíble. ¡Mi coño es negro! Aterriza en Sabadell y cuando aterriza, baja el piloto mareado. ¡Fum! ¡Fum! Dice, señora, ¿cómo puede ser? Con todo lo que he hecho, y usted no ha hablado por no pagar, dice ella, ¡a punto estuve! Ahora en catalán, ¡puchuchuchu! ¡Fum! Dice, ¿cuándo? Dice, cuando la niña se cayó en la Sagrada Familia. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción!